Hoy condujimos hasta Mie, un pueblito medieval ubicado a orillas del río Marne. Podría estar lejos de los circuitos turísticos si no fuera por el revuelo que ha provocado esta foto. El birrete es nada menos que la circunferencia de un queso. Y un grito de guerra contra la comercialización de lo que ellos llaman, no son quesos franceses de verdad. En Francia se comercializan 1800 variedades de derivados de leche. Quesos, cremas y mantequillas, 51 tienen denominación de origen. Rey de los quesos y queso de los reyes, así le llamaban, preferido de Carlo Magno, el brie de Mie. A principios de este siglo el agricultor José Bobé encabezó un movimiento contra la producción acelerada de alimentos. En Mie aprendemos que no fue un hecho mediático. Aquí hay una defensa seria de los métodos y los productos. Y se aferran a hacer queso con leche sin pasteurizar, aunque enfrenten limitaciones de exportación a algunos países. Liderado por Anthony Dorkel, un joven que pasa de la tecnología, cree que en la agricultura sí hay futuro. Porque en los Alpes, los Pirineos, entre los campos de lavanda, de la Provence, la Costa Azul, cualquier lugar donde hayamos pisado en Francia, hay un queso distintivo. Gracias por ver el video.